Ahí está Jaime Olivo. Cuatro personas más y cerramos el debate, por favor, paciencia. Mi estimada presidente, muchas gracias por la oportunidad. En primer lugar, saludar a todos los jóvenes estudiantes, a los dirigentes, al compañero presidente Laconaye, al señor rector de la Universidad Central, a la cual tuve el honroso honor de graduarme, que estaba aquí. Un saludo muy especial a todos mis compañeros. No quiero cansarles, compañera presidente, pero sí dejar sentado la razón de que la educación es un derecho humano de todos los ecuatorianos. Es un deber ineludible por parte del Estado para formar como política pública, sin discriminación alguna, con inclusión social de todas las personas que quieran superar. Siempre se quiere una educación que responda al interés público y no estar al servicio de los intereses individuales y corporativos. Que se garantice el acceso libre y universal a la educación superior en el marco de construir una educación intercultural y diversidad, sobre todo en el respeto de la autonomía y los derechos humanos. Porque hoy en la actualidad, mi estimada presidente, el clamor de los padres de familia del pueblo ecuatoriano es que todos los jóvenes bachilleres estudien en las universidades y sobre todo las carreras que ellos deseen estudiar. Para sintetizar, debemos poner de manifiesto que los jóvenes vemos esa libertad que ellos quieran ser profesionales, porque creo que en la gran mayoría de los estudiantes que fuimos, escogimos la carrera que nosotros consideramos que eso era nuestro instinto y gracias a Dios creo que en eso hubo resultados. El Estado debe garantizar mayor presupuesto a las universidades, puesto que las universidades creen más cupos y accedan a todos sin que esto se limite a los estudiantes para acceder a la universidad. La política pública de la educación debe construirse desde las bases, desde la ciudadanía, desde la sociedad y no hay que construir desde arriba, estimada Presidenta y compañeros legisladores, porque las becas que hoy han manifestado deben darse en el sentido a mayor esfuerzo, los estudiantes tienen que hacerse merecedor de esas becas y por eso el Estado debe considerar que la educación es la base fundamental para la construcción de un modelo de desarrollo para el país. El Estado debe garantizar sobre todo imponer a las universidades más cupos en las carreras que se necesitan para el desarrollo nacional, eso en coordinación sin descuidar la coordinación que el Estado debe, sobre todo, aprobar y garantizar el acceso a todos los jóvenes que quieran estudiar. Los exámenes a la universidad tienen que realizarse en la propia universidad, no que el Estado limite el acceso libre, debe construirse el examen, las universidades propias, que tomen los exámenes las propias universidades. En ese sentido se garantizaría que el estudiante pueda desenvolverse y pueda acceder a la carrera que ellos quieren. En cuanto a la Universidad Intercultural de las Nacionalidades de los Pueblos Indígenas, mi estimada señora Presidente y compañeros asambleístas, esta universidad hay que verlo desde el ámbito comunitario, cerraron a esta universidad creyendo que respondía de igual manera a las otras universidades y eso no es así, esta universidad se creó en base a un sistema comunitario que responda a las cosmovisiones de los pueblos y nacionalidades y por eso la Corte Constitucional dio su fallo en que esta universidad tiene que seguir funcionando. Se ha olvidado aquí de tomar en cuenta el fallo de la Corte Constitucional, ya se pronunció de que esta universidad no tiene, no tiene de ninguna manera responder en igualdad de las otras universidades, porque es una universidad con una cosmovisión propia, con una cosmovisión ancestral desde lo comunitario. Y por eso, mi estimada Presidente, los pueblos indígenas, nuestros ancestros, lucharon por una educación propia, lucharon desde el movimiento indígena, esas luchas encabezonadas por la Conaye, la Ecuarrunari y la Confeñay, sin dejar de lado a los otros sectores. Por eso es una demanda que esta universidad tiene que hacer para aprender la interculturalidad, la plurinacionalidad, dejando claro que el acceso no limita solo para los pueblos indígenas. También pueden estudiar en el marco de la interculturalidad, en la construcción del Estado plurinacional, como nos manifiesta el artículo 1 de la Constitución, pueden estudiar todos los jóvenes de diversas condiciones, pueden ser de cualquier universidad, y en ese sentido se garantiza la interculturalidad. No es solamente para los pueblos, para las nacionalidades. Creemos la propuesta exigir que el Estado garantice una educación basada en la cosmovisión andina, sobre todo para fortalecer y orientado a una política económica y política que resuelva los problemas del país. Sobre todo esta universidad, no trata de limitar solamente para los pueblos, sino queremos ser actores preponderantes para la construcción en la solución de los problemas nacionales. Esta universidad no solamente debe mirarse, como ya lo dije, desde el ámbito comunitario, sino también construir una integración nacional entre todos los pueblos y naciones originarias. Es decir, como decía mi estimado compañero Pedro Curichumbi, Curichumbi, la educación es el instrumento de los pobres, de los más débiles. Debe ser una educación acorde para salir de la pobreza, de la discriminación. Por eso, la primera compañera dirigente, como fue Dolores Cacuango, decía que queremos una educación propia, pero en el marco de la interculturalidad podemos también acceder a una sociedad diversa, porque nuestro país es diverso, es cultural. Debemos entender desde esa perspectiva. Tiene un minuto, asambleísta. Gracias, mi estimada presidente. Lo más importante, compañera presidente, debemos tomar en cuenta de que la sede, de que en cuanto a la sede no hay una reforma. No se está discutiendo el lugar, estimada presidente. Con el gran aprecio que tengo, la sede de nuestra universidad tiene que seguir funcionando aquí en la ciudad de Quito, porque los estudiantes sean indígenas, sean mestizos, de donde sea, como todos nos esforzamos los provincianos, cuando venimos de una parroquia rural, hacemos el esfuerzo por construir y ser algo mejor. Por eso, estimada presidente y compañeros, solicito que no se cambie la seda. Quito, la carita de Dios nos acogerá a todos, compañeros. Muchas gracias, estimada presidente. Muchas gracias.